Les sugiero que si no están acostumbradas a la brazo más cerrado, para esto pruébenlo. Si hay una información que es como de este sustento y este torso que va, y ese como casi rolar de los torsos, ¿no? Como que casi que, o sea, no pasa esto, no como... Hacerme un rolante contigo. No pasa esto, ¿no? Pero hay una sensación como un poco de esto. Como de que rolamos en el cuerpo del... El rol de brazo derecho arriba, rueda un poco sobre el torso. ¿No hay una duda? Es en ese rol que estamos laburando. Es en esa pierna el foco del giro. Su pierna gira. Y lo mismo si es una entrada del ocho. Acá estamos en la salida, porque si es en la entrada del ocho, les me vea. O sea, giren para que estés el tibota ahí. Y que gire un poco en esa forma. Eso es bien. Yo también lo creo que tiene las alteraciones, que... No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salimos a la apertura y hacemos un contrapaso para salir por el lado cerrado. Va a estar todo divino, pero el tema es que esta entrada va a ser el motor de la alteración que va a venir. Entonces, así como les decía que para generar esta alteración de 8 atrás, hago un paso exagerado, para que estemos cómodos al momento de hacer el movimiento, en este paso, ese paso exagerado va a ser esa entrada por el lado cerrado. Lo que tenemos que pensar ahora es que vamos a pivotear sobre la pierna izquierda de LOG. Y lo que vamos a pensar es, el movimiento del rol que propone va a ser, lo hacemos por partes primero, va a ser esto. Y LOG, que está con la pierna proyectada, va a girar en esa misma dirección, pero con la pierna para adelante. Haciendo un pivot en esa dirección. Entonces, permítimelo un instante. Lo que sucede es, entonces, que el rol de intérprete va a pasar por acá, va a ser ese movimiento de acá, y luego va a ser un giro sin pasar por cero. Esta es la alteración propiamente dicha, ¿no? De un paso atrás a un paso adelante. ¿Ok? Para eso, para generar ese efecto, debe estar muy presente el torso del rol que propone. El movimiento que está sucediendo aquí es como, bueno, la alteración propiamente dicha, ¿no? En donde LOG está transformando su paso atrás en un paso adelante, mientras giramos al mismo tiempo. Por eso es que es un movimiento que es bastante desafiante. Porque el rol que propone, entra y gira en esta posición, para dar un paso luego. Así como el rol que interprete, va hacia su atrás y gira en esta relación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!